Ha habido proteccionismo, lo cual yo no pongo completamente al proteccionismo, que se le dio a ACA, se le dio a TCS, al deño Azucarero, a casa, entre otras. Todo lo que estuvieron apoyándolo durante la campaña. Prácticamente el que apoya la campaña tiene retorno de inversión. O sea que ahí es una inversión para regresar. Así es, así se maneja. Se advierte en cada elección y ya cuando salen electos, se lo regresa. Prácticamente así se hizo ARENA y desde ese momento ARENA tiene accionistas. ARENA se convirtió en una empresa. ARENA se convirtió en una empresa. Entonces queda bien cuando López Alguerro dijo ARENA, se privatizó ARENA, S-A-D-C-D. Es que esas palabras son exactamente lo que pasó. ¿Y que ese momento no ha cambiado nada? No, no ha cambiado nada. O sea, según yo, había un poquito más de reformistas adentro del partido. Los reformistas son los que están sacando. O sea, no permiten que nadie piense diferente. Que piensa diferente es condenado. O sea, o decretado enemigo de ARENA. Si uno opina diferente, uno está ayudando a SACA y al FMLN cuando no es así. Y Alejandro, durante el tiempo que tú te dedicabas a criticar a ARENA, a su candidato, mucha gente se pregunta si existió algún tipo de amenaza a tu persona, de parte de alguno de los miembros del joven o de personas cercanas a la fórmula presidencial, ¿hubieron temas de amenaza? Mira, amenazas de parte de ese grupo no recibió. ¿Amenazas qué quieres decir? Sí, o sea, él recibió amenazas. ¿Nunca llegaste a saber quién pudiera decir? O sea, sé por qué lado viene, pero, o sea, para mi interior, o sea, perro que gana, no muerde. Y es esta la mejor manera de tratar a las personas que están haciendo una crítica que todos hemos visto que era necesaria y era necesaria. Mira, lo que pasa es que Ernesto de por sí está atacando las fibras del partido, las fibras que tiene, lo que tiene que el partido, entonces se apoya. En vez de enfocarse a la crítica constructiva y ir a buscar nuevos votos, o sea, está deshaciendo el partido desde adentro. o sea, como que si me estuviera haciendo el favor tú me sacas para desaparecer de arena arena ha tratado de sacar a nosotros, ha tratado de ser en la tele diciendo que no están divididos pero están divididos pues, creo que todo lo que pasaste semana lo confía Alejandro, ¿tú alguna vez sintiste de que el diputado Zamora tuviera problemas con la dirigencia principalmente con Ernesto ¿tú alguna noción de que esto estuviera pasando? mira arena en sí no todos apoyan a la de las o sea, siempre ha habido quienes apoyan para un lado, apoyan para el otro pero por eso por eso mismo no ha habido democracia interna en el partido sino que fue electo por cierto grupo impuesto y mi crítica era hacia Normo para que lo cambiaran porque mientras de él esté inscrito en el PS como en cualquier juego o sea está cuando el Barça sacan al jugador y a otro provincial incluso cuando esté inscrito lo pueden cambiar también la elección se le informa que ya no puede editar todavía pero sí ese era mi punto de que quitaran a Normo aquí y así como yo había un montón de gente de él que fue del partido buscate cada con gente fue del partido decían o sea ¿por qué no? o sea no se encontraban la razón no se encontraba la razón ser de la elección de él o sea ahora si lo que es con la otra información Ernesto dice que es un chucho de finca que es fiel entonces ya entendí porque Norma no fue electo Rafael que tiene bastante preguntas tiene que ser bueno 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 gracias Roberto nuevamente los lunes es agradable estar siempre contigo Alejandro una pregunta ¿por qué es que se han puesto tan autoritarios las autoridades de arena? pues en tanto dicen que van en contra de lo que es izquierda y izquierda es autoritaria también entonces no están convirtiendo eso en lo que no hay de ellos no quieren hacer mira recordemos algo que él fue así y oye como un niño es prácticamente lo mismo solo que él diferente lo atreve Ernesto está actuando como un despo o sea de hecho mis críticas hacia Ernesto fueron y si lo puse en Twitter de que no sé que tanto criticaba Fulnes del despotismo si él está actuando igual o sea ¿só qué diferencia que Fulnes está en el poder y Ernesto no? o sea pero entre él y Fulnes no hay nada de diferencia o sea mismo el despotismo que está manejando dentro de arena quien se le pone fuera quien dice tal cosa saca y ahora ese mismo despotismo le ha dado una paranoia en esto que todo lo que es se aleja critica o se vaya para otro lado la sacafobia ya fue comprado por Tony Sarka ya se fue por Tony Sarka Tony Sarka le está pagando ya está subvencionado y no necesariamente todo aquel que se abra de arena va a ir a Tony Sarka o sea y parte de eso es que él lo puede ver más allá o sea porque se enfoca tanto en Tony Sarka y en en mi opinión yo no creo que Tony Sarka pida suya por Ernesto pero Ernesto se pasa nuestro fundamentalmente la idea de autorizar después para ustedes este momento que está atravesando arena significa un descenso claro definitivo es un descenso definitivo va a ser aceler el ciclo de la de la vida del partido o sea a mi criterio o sea yo puedo ver arena si no arriba su crisis moral interna su crisis institucional va a terminar igual que el PSN o el PDC o como se llame el nombre de esos partidos porque ya le cambiaron el nombre el ciclo de vida del partido lo están acelerando o sea están matando todo el tiempo lo están matando todo el tiempo y eso de qué esperas que ese partido supuestamente va a quedar en el poder y si no puede solventar la crisis interna cómo va a solventar la crisis que viene adelante en el país que tenemos el estado quebrado tenemos o sea un déficit extremamente grande y cómo la vamos a manejar Alejandro usted que piense la crítica es tan fuerte que le ha hecho al magistrado tribunal supervenitoral que fue por el partido arena acerca de sus publicaciones en su blog qué opina acerca de esta pues yo apoyo concretamente Walter Araujo por cierto un saludo un saludo a Walter Araujo o sea yo mismo le he expresado que él tiene mi apoyo no hace esa contra hacia Walter Araujo porque es de las pocas personas que se han agrado los compadres y decir las cosas que están pasando dentro del partido ahora la diferencia entre Walter Araujo y yo es que él tiene un estatus superior a mí dentro del partido y yo prácticamente soy nadie o sea yo a ver si soy nadie que me iba a revelar cosas por la relación que he tenido con Ernesto con Ernesto